Realizar todo tipo de trámites por internet es una realidad que cada vez toma más fuerza en nuestro país. En Chile se estima que existe casi un 70% de usuarios de internet, siendo líder latinoamericano en el uso de internet en smartphones, seguido solo por Argentina y Venezuela. Sin duda que aplicaciones de bancos o servicios ha facilitado la vida de muchas personas, ahorrándoles tiempo, un bien muy valioso por estos días. Online. ¿Por qué? Mucho más rápido, más eficaz, eficiente, estar esperando quizás de 15 a 20 minutos, ya eso a la juventud le choré en realidad. ¿Qué trámites preferís hacer online? Lo que es todo de bancos, pagos, un sinfín de cosas, trámites por ejemplo hasta de fiscalía muchas veces. La antigua puede ser cobrar un cheque, hacer depósitos por caja, esa es la parte antigua, la parte nueva es hacer todo lo que es transferencias, eso obviamente es más rápido, los tiempos lo acortan, pero también depende mucho de lo que es la energía eléctrica. Según datos entregados por la Fundación País Digital, en Chile un 43,5% de los trámites que ofrece el Estado están disponibles de manera digital, aunque hay quienes aún optan por la antigua forma de hacer trámites, motivados principalmente por la seguridad que les otorga que estos se realicen cara a cara. Directamente a la sucursal donde se atiende. ¿Por qué? Pienso que, bueno, la verdad la cosa es que yo no me meto mucho en internet por eso, esa es la razón, pero la modernidad ahora es todo trámite por internet casi. La verdad simplemente online no me gusta mucho, porque ahora como andan tantas cosas que ponen ahí en el Facebook, como estafando a la gente más prácticamente, entonces uno no se confía. Uno de los tantos servicios públicos que se han volcado a la era digital es el registro civil, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de hacer sus trámites evitando filas, esperas o simplemente de dirigirse a sus oficinas. Tenemos una aplicación que se llama Civil Digital. Esta aplicación está disponible para Android en este momento y pronto va a estar disponible también para otras plataformas de celulares. Pero es muy sencillo, por el momento solamente se pueden obtener los certificados gratuitos, pero un certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, en fin, puede obtenerse directamente desde aquí y llega por correo. Tú lo solicitas, abre la aplicación, ¿cierto? La aplicación ahí está, ahí está, ahí está, muestra también las oficinas, dónde están las oficinas más cercanas. Claramente la comodidad del usuario se ha transformado en uno de los principales motivos para que instituciones, bancos y servicios públicos se entreguen a esta nueva forma de operar, evitando de esta forma la burocracia y el nunca bien visto papeleo. Papeleo.